Saludos Venezuela Te presento a CienOfertas.com Para comprar, vender y alquilar Un solo sitio CienOfertas.com Alta costura Desde la experiencia Desde lo clásico A lo innovador Confeccionamos exclusividad y elegancia Que se ajusta a su medida Visítenos Y vista a sus sueños de gala en Alberico Sastre Viste elegante, viste un alberico Y sabes que te quiero Tú sabes que te llevo Y en sueños por ti sueño Tú sabes que te espero Bonita letra Buenos días Bienvenidos todos a La Verdad de Miguel En su versión de Canary Esa letra se compagina Con la invitada que tenemos Hoy en el canal En el estudio No hace falta una presentación allá Porque de inmediato Vamos ni una vez Recuérdense que en televisión El tiempo es muy Pasar rápido Con nosotros Tenemos a Estelita del Llano Hola Gracias Muchas gracias Que lindo Que lindo de verdad Gracias Miguel Por invitarme a tu programa Gracias Muy contenta Muy complacida Y yo también Imagínate A pesar de que no había Algunos inconvenientes Técnicos Pero lo bueno Se hace esperar Ay gracias Estelita Estelita Tú naciste El 28 de septiembre De 1937 37 Exactamente Yo saqué la cuenta Y mi mamá nació El 17 de diciembre De 1926 Ay que bella Es un año menos Pero La edad es una cosa Tan bonita Claro Tú sabes que hay gente Que dice La edad es una porquería La edad es esto O sea Toda edad tiene su encanto Me encantaría Tener ahorita 40 ¿Verdad? Tan poquita Sí porque la gente Me dice Tanto Está vieja Tiene 50 Está empezando a vivir La vida es bella Me dice Estelita Estás vieja Sí gracias a Dios Que estoy vieja Si no estuviera muerta Porque la gente Que no llega vieja Se muere joven Entonces yo estoy Feliz De estar vieja Me dice Ay tú eres la única Persona que yo oigo Que decir que está vieja Que está feliz No 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 soy la única Que admite Porque admite Estoy feliz Estoy feliz Tengo una vida bella Tengo hijos Tengo nietos Tengo mi nieto Y tengo tataranieta Entonces ¿De qué me voy a quedar? Y todavía canto Y todavía estoy en un escenario Y la gente Ya estábamos a escuchar Cantando esto Claro Vamos a entrarle de frente Tiene 70 años En la música Sí El año que viene Compré 70 años O sea Has conocido un gentío A muchísima gente Trabajado con Superstar Como Tom Young Y bueno Y olvídate De la cantidad De gente Yo te recuerdo Cantando De Franklin Bueno Y qué cantidad Los latinos Toditos esos bellos Espectaculares Chelique Sarabia Bueno Yo fui la primera Cantante De Chelique Sarabia Hay una canción Muy bonita Se llama Alas de cristal Ahora te vuelvo a ver Con alas de cristal Como una mariposa Que va de flor en flor Impregnando de amor Sus manos Ten dolorosas Chelique Sarabia Oye qué bonito Qué bonito Están oyendo No se lo pierdan Sí De verdad Que me encanta Chelique Sarabia Nuestros mejores compositores Claro que sí Además Para mí fue un hermano Más que un amigo Un hermano Y lo admiraba muchísimo Un ser humano Espectacular Pero además de eso Bueno Era Como compositor Era una cosa increíble Y cuando tocaba el arpa La tocaba con el corazón No con las manos Una belleza De verdad que Un ser humano muy bonita Yo quiero mucho A mi chucha A la A la viuda De Chelique A la viuda De Chelique Vamos a hacerle Un homenaje pronto Yo creo que es el 5 de octubre Allá en Lechería En Lechería Sí Sí Chelique Tiene muchas composiciones No Con Rosa Virginia Que bellas esas canciones Rosa Virginia Yo me sentía Ay porque no Yo no tuve la oportunidad De grabar En esa época Cuando yo cantaba La música venezolana Y cuando cantaba Con Chelique Sino después Después que Con los cepos Y esto Fueron mis primeras grabaciones Pero Pero la verdad Es que Bueno nuestra música Es bella Y Chelique Bueno Componía Espectacularmente Hermoso Dime si estoy equivocado ¿Tú cantaste en Japón o no? No La que cantó en Japón Fue La Negrita Cariñosa Edith Arceo Edith Arceo Y también esta Neida Perdomo también Neida Perdomo Yo no conozco Japón No Me hubiera encantado Conocer Me encantaría ¿Cuál es el género Que más te gusta de la música? Bueno mira A mí la música Me gusta toda Salsi Todo lo que venga Todo Bueno es más El reggaetón Lo que pasa Es que la gente No que el reggaetón Son las letras Pero el ritmo Del reggaetón Es divino Sí Claro que sí El perreo No Y la bailada Es bella A mí me encanta bailarla Yo la bailo El reggaetón Lo que pasa Es que tienen unas letras Pero si el reggaetón Tuviera unas bonitas letras Sería espectacular Sí porque es repetir 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 Y hay muchas cosas Fedeas que dicen No es como antes La música Pero también A mí me gusta Toda la música Pero tú sabes que eso es bueno Porque las nuevas generaciones Que empiezan a escuchar reggaetón Cuando escuchan la música Vamos a llamarla Vieja Dicen que eso sí era música Porque siente que sí había letras Mira Miguel Yo te voy a contar algo Que me pasó Adela Tú me llamé Estábamos Íbamos a cantar Y tal Y estaba en un sitio En un teatro Y tal Y así Y luego Y tal Y era la inauguración El aniversario De no sé qué Y bueno Y entonces bueno Llega mi cestelita Estoy aterrada Me dice Adela Ahí hay puro chamo Ahí habrán diez viejos Y ay Dios mío Y yo le digo Adela Lo bueno le gusta A todo el mundo Usted sale a comérsela Toquen Díganle a los músicos Que toquen Lo máximo Lo mejor del mundo Que tú vas a ver Mira y eso fue Una belleza Ella no lo podía creer Yo Bueno Yo estaba bañada Cuando salí Bueno No llegábamos Andaban a picar la torta Porque no nos daban chance Y un chamo me dijo A mí Yo no sabía Que me gustaba El bolero hasta hoy Porque lo bueno Le gusta a todo el mundo Lo que pasa es que No La gente no lo escucha Por supuesto No la conocen Pero lo que conoce Lo bueno Le gusta a todo el mundo Bien Vámonos con unos compromisos No provoca interrumpir Hasta ahorita Alta costura Desde la experiencia Desde lo clásico A lo innovador Confeccionamos Exclusividad y elegancia Que se ajusta A su medida Visítenos Y vista Sus sueños De gala El alberico Sastre Viste elegante Viste un alberico Hoy volví a verte Cariño malo Y se ve por tu reír Que aún no sabes Cuánto he llorado Soy sincera Bien Estamos aquí Con Estorita del Llano De origen Una venezolana Pero de origen italiano Perrone Perrone Bueno es perrone Pero aquí Como ese perrone Entonces somos perrone Estorita está Aquí en la verdad De Miguel Que decir la verdad La verdad Hay que decir la verdad La verdad No hay otra Estorita En ese tiempo Que tuviste tú Que tienes pues 70 años Que es una Dilatada trayectoria Muy bonita Has conocido No sé cuántos Cantantes venezolanos No, no Venezolanos Y extranjeros Y de todo Porque como yo digo Todos somos iguales Todos somos hijos de Dios Yo no sé Yo no No pongo diferencia Con ningún ser De ninguna parte ¿Tú has leído alguna vez? ¿O has escuchado? Supongo que sí Hay por la voz Era por supuesto Y esto la voz Vida trágica ¿Verdad? Bueno Mira Como yo digo Tú sabes que la gente Normalmente Siempre culpa a alguien Por sus errores Y por sus pecados Cada quien es responsable De su vida Cada quien es responsable De lo que hace Yo no soy perfecta Yo también he cometido pecados Y he cometido errores Como todo el mundo Pero Pero bueno A mí la gente Así me da mucha pena Porque No son felices La gente así Tenía tanto Tanto encanto Sí Qué lástima Como artista ¿Verdad? Sí señor Y se haya perdido Esa Da pena Da lástima Da dolor Da tristeza Tuviste la oportunidad También de conocer A Felipe Pirela Pero por supuesto Recorrimos Colombia Completa Colombia Con el recorrido A Colombia Felipe era chiquitico Chiquitico Guajiro Pero una voz divina Bella El bolerista del mundo Sí Es que allá en Nueva York Le decían El bolerista del mundo El del mundo Bueno Nosotros le decíamos El bolerista de América Sí Y Cherry Navarro No Cherry Ay no me hable de Cherry Que ese fue un dolor Murió justamente El día de mi cumpleaños Fue terrible para mí Porque era como un hermano Era no sé Era algo increíble Porque él y José Luis Eran como hermanos Ellos eran de verdad Como hermanos Y entonces José Luis Se me iba a llevar a la serenata Y llevaba Cherry Cherry me cantaba Ese lujo que yo me daba La verdad Y era impresionante Simpaticísimo Era un loco divino Era bueno Demasiado Da lástima Murió que de 23 24 años 23 años En el hospital Vargas De leucemia Sí Porque tuvo un problema Con la piel Con la esto Sí Pero vamos a hablar De las cosas bonitas Ok Sí De las cosas bonitas Me gusta más ¿Cuál canción Has interpretado tú La que más te ha gustado La que más te ha marcado Bueno mira Te voy a decir algo La que más me ha marcado Es tú sabes Por supuesto Yo sé Yo sí lo sé Fue la canción Que me dio a conocer Y bueno Y que me vio nacer Como bolerista Porque yo nunca pensé Que iba a ser bolerista Nunca Jamás Pensé Que iba A ser bolerista Recuerda la duda Esterita del Llano Porque es el Llano Claro mira La gente me dice Bueno Estelita del Llano Pero ¿Por qué del Llano? Yo me he querido Quitar del Llano Y no he podido Después que dejé de cantar Bueno Pero lo que pasa Es que cuando yo comencé A cantar en Radio Cultura Yo tenía 17 años Este El señor Ramón del Campo Que era el director Me dijo ¿Cómo te llamas tú mija? Y yo digo Yo me llamo Berenice No, no, no Ese no es un nombre criollo Y yo Ah bueno Pero ese es mi nombre Y tu apellido Y el otro Mercedes Ah bueno Ese podría ser Pero no me gusta mucho Y el apellido Perroni Y el otro apellido Hoggins Peor aún Entonces dijo Bueno no Es imposible Tienes que tener un nombre Entonces José Antonio López Me puso Estelita del Mar Pero Ramón del Campo Ni a mí Nos gustaba el del mar Decía que yo era Como ¿Cómo es lo que deja la lancha? ¿Cómo es el nombre chico? La Estela La Estela La Estela que deja Ah que yo era como esa Estela Pero no nos gustó el del mar Entonces el señor Ramón del Campo Decidió Hacer un concurso Y se hizo un concurso Por cartas Por supuesto Y bueno Y El Estelita le gustó a todo el mundo Y ganó el del llano Me quedé Estelita del llano Lo que es actualmente Estelita del llano Y esa canción Que se llama Cataclismo Un bolero mexicano Un bolero mexicano Esa la grabé En el disco De Bolero ranchero ¿Qué pasará Si tú me dejas? ¿Qué pasará Si tú me olvidas? Toda Es que toda Bueno Te voy a decir una cosa Yo cuando estuve en México Me encantó Porque los mexicanos Son tan nacionalistas Tan Tan amante De lo de ellos Que me encantó La gente dice No A mí me encanta Porque tú Ok Tú tienes que amar a todo el mundo Pero primero ama lo tuyo Y después Ama a los demás Eso es lo que yo pienso Y en México Me encantó eso Porque son Con sus canciones Con todo Aunque te reconozcan Ellos te reconocen Pero Sí Pues qué más Si es mexicano Entonces Así somos nosotros Yo también lo digo Que más Si es venezolano Tiene que ser bueno Porque es de aquí Claro Entende yo Bueno Me encantó Me encantó Hemos aprendido A querer a Venezuela Sí A pesar de toda esta gente Que se va Bueno Yo te digo una cosa Lo que pasa es que nosotros Los venezolanos No sabíamos No sabíamos lo que de verdad tenemos Nosotros tenemos uno de los países Más espectaculares del mundo Por no decir el espectacular El más espectacular Por no decir el mejor Por no decir el mejor Pero nosotros tenemos Uno de los mejores países Uno de los países más ricos del mundo En belleza Y en riqueza En todo Somos un país maravilloso Yo me siento muy orgullosa De ser venezolana Y si vuelvo a nacer Quiero nacer en Venezuela otra vez Igual que la gente Venezolana es Adiós y alba Vámonos con la campanita Regresamos con el estadito de Ayano Seguir viviendo Si tú no te amas Quién quiere tu amor Ahora Que yo no lo tengo Dígame quién es Y quién se ha llevado tus besos Alta costura Desde la experiencia Desde lo clásico A lo innovador Confeccionamos Exclusividad y elegancia Que se ajusta a su medida Visítenos Y vista a sus sueños de gala En Alberico Sastre Viste elegante Viste un Alberico Escribir los versos Más tristes Esta noche Escribir Por ejemplo La noche Está estrellada Y tiritan a veces Pablo, no te duda Esa canción Además La cantaba De bien conocida Una señora La que no recuerdo ahorita Me quedo con Adelante Compláseme una canción Que escuchamos hace rato ¿Quién tiene tu amor? Esta noche ¿Quién tiene tu amor? Pero es que no sé Si, bueno, yo no ¿Quién tiene tu amor? Ahora Que yo no lo tengo Dime de quién es Y quién se ha llevado mis besos Dónde reinará El dulce amor Que no siento hoy No me acuerdo No me acuerdo muy bien Pero Lo emociona Ay, qué lindo Qué lindo Me encanta Cuando mueven las fibras ¿Verdad? Eso es lo más importante Un artista Cantar es lo máximo Lo máximo Sí, es algo impresionante Yo por lo menos Le digo a mis hijos Le digo a la gente Estelita Tú te piensas retirar Ya va Mientras tenga mis condiciones vocales Claro Mira, estoy cantando Con la canción que grabé Hace no sé cuántos años Sí O sea Es una bendición de Dios Y mientras yo tenga mis condiciones Sobre Bueno, todas las físicas también Porque no vas a cantar En silla de ruedas Pero Las condiciones vocales Voy a seguir cantando Porque para mí Cantar es lo máximo Eso me da vida Me da Yo le digo a la gente Que me aprueban bastante Porque son rejuvenes Yo después De unos cuantos baldes de agua Decidí Que no te ha dado para el canto Pero Es bien Bien Desestresante Cantar es muy lindo Sí Te estresa Te ayuda mucho Te da vida Y tú te pones a ver Acompañada Con una guitarra Todos cantamos Es que cantar es lindo La música es lo máximo O sea Vida sin música Tiene que haber música La música da vida La música es todo La música es una belleza No todo Pero sí es una Tú trajiste por ahí Un acompañamiento ¿Quiere cantar? Bueno Si quiere dale ¿Qué les parece? Dale Dame cuál Dale Tírame una ahí Vamos a ver La que te dije Vamos a ver Una de las que te dije Puedo escribir Puedo escribir Los versos Más tristes Esta noche Escribir Por ejemplo La noche Está estrellada Y titilan azules Los astros A lo lejos Y el viento De la noche Gira en el cielo Y canta Puedo escribir Puedo escribir Los versos Más tristes Esta noche Yo lo quise Y a besos Él También Me quiso Me rezó Tantas veces Bajo el cielo Infinito De otras En a de otras Como antes Y de mis huesos Es tan corto El amor Y tan Largo El olvido Es tan corto El amor Y tan Largo El olvido Después de tanto Soportar la pena De sentir Tu olvido Después Que todo Te lo dio Mi poder Corazón Herido Has vuelto A verme Para que yo Sepa De tu Desventura Por la Amargura De un amor Igual Al que me Viste Tú Ya no Podré Ni perro Sobornir Ni darte Lo que Tú me Diste Hace De saber Que de un cariño Muerto No existe Rencor Y si pretende Remover Las ruinas Que tú Mismo Hiciste Solo se Cual 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 pálido Sí Y sé Que me Quieres Que soy Tu delirio Y que en esta Vida Es Toto Curú Amor Ya no Me quieras Tanto Amor No sufras Más Por ti Sí Nomás Puedo causar Este llanto Amor Amor Olvídate De mí Amor Perdido No es necesario Que cuando te paces Me digas adiós No estoy herida Y por mi madre Que no te aborrezco Ni guardo rencor Por él Contra A ti Junto contigo Le doy Un aplauso Al placer Y al amor Que viva Que viva El placer Que viva El amor Ahora Soy libre Quiero a quien Me quiera Que viva El amor Que bonito Gracias Que lindo Siguen aplaudiendo Que eso rejuvenece Mira De verdad Tremendo regalo Regalo Que me hayas invitado Para yo Tener contacto Con mi público Una retribución Precisamente Hoy Hoy 6 A las 5 de la tarde Voy a estar en Trasnocho Haciendo Ren y Presente O sea que estoy con Daniel Jiménez Haciendo Ren y Presente Estoy sufriendo a Mirla Que yo siempre digo Mirla está en España Ojalá que se quede un tiempito más Para yo seguir haciéndolo No de verdad La extrañamos Ojalá que regrese pronto Pero Vamos a estar en Trasnocho A las 5 de la tarde Ha sido Es una Es maravilloso No se lo pueden perder Porque de verdad Es algo Me lo dice Yo me siento Bañada en agua de Rosario No te piensas ahí ¿Verdad? Para nada Aquí me quedo Como decía Orlando Castro Aquí estamos Aquí seguimos Aquí estamos Y aquí seguimos No que bonito Vale Que bueno Ese Ese mosaico Que cantaste Sí, sí De bolero La señora de Amor Perdido Era Landín Landín María Luisa Landín María Luisa Landín Yo cantaba ¿Verdad? Y esa cenita Lo canta Lo cantaba Toña La Negra Y lo canta Antonio Aguilar También Solo ceniza Pero nos diste Tremendo Concierto Bueno Se me cayeron los años Me dijo Toña La Negra Toña La Negra También de las mejores cantantes Sí Mexicana Cantaba Tenía una voz diferente Xiomara Alfaro Ah La Xiomara Carmendelia de Piní Yo cantaba con toda esa gente Carmendelia de Piní Bueno La amo Yo cuando es Puerto Rico Tuve en su casa Éramos amiguísimas Amiguísimas Era un ser humano muy hermoso Carmendelia Bella, bella ¿Qué canción de ella te atrajo mucho? Bueno Tú sabes que Besos de Fuego Besos de Fuego La canción de Carmendelia Bueno Ella todo lo que cantaba Cantaba demasiado hermoso Esos besos de Fuego Lo vas a dejar Para cuando vengamos Yo no sé Que el Mendelia Mira esta Dos almas Dos almas Que se amaban Eso éramos Tú y yo Un día en el camino Que cruzaban Nuestras almas Surgió una sombra Alta costura Desde la experiencia Desde lo clásico A lo innovador Confeccionamos Exclusividad y elegancia Que se ajusta a su medida Visítenos Y vista Sus sueños de gala En Alberico Sastre Viste elegante Viste un Alberico La música Es el lenguaje Del pueblo Es el lenguaje En el cual Nos comunicamos Fácilmente Este programa La verdad de Miguel Yo quiero que lo recuerden Por mucho tiempo Creo que va a ser así Tenemos siete años Nosotros En el estudio Llevando La verdad de Miguel Un programa Eminentemente político De opinión Y si se quiere De formación Que es lo que uno persigue Pero hay esta especie De oasis Pues es un oasis Transitar Un camino escabroso Como el camino De la política En Venezuela Y finalmente Llegar al oasis Donde Nos saciamos Donde nos extasiamos Donde la música Nos lleva Por Por esa etapa Que hemos querido tener Vivir siempre La etapa De muy joven De niños Incluso Cuando nos arrollaban Es nada más divino Que si me acuerdes Un arroyo infantil Yo tengo Mi última hija Aquí en Bueno La tuve ya adulto Y va a cumplir Veinte años Veintiuno Y ella se acuerda Cuando yo le cantaba Luna de Margarita ¿Cómo es? ¿Cómo dice? Luna de Margarita Luna de Margarita Esa Ya se me pegaba Luna Canta La María Luna Es una gatita Pero es una cosa Extraordinaria Mira Hablando de eso Tú sabes que Yo he conocido A muchas mujeres Que me han dicho Que no quieren ser madre No, yo no quiero ser madre Y yo le digo Mira Tú no sabes Lo que te pierdes Porque Ese es el amor Más grande Que tú Sientes Porque no hay nada Que se ame Más que un hijo Se lo digo yo Que soy Abuela Bisabuela Caparabuela Amo a mis nietos Con todas las fuerzas De mi alma Es más Yo tengo Bogart por lo menos Me dice mamá Pues yo casi que lo crié Y Romer Santiago El más chiquito Bueno Te puedes imaginar Conmigo Que va a cumplir Diez años Y yo sé Bueno Me decía Hipa Pero eso Eso es algo Que no No tiene nombre Es una cosa maravillosa Y hay que Ser madre Es lo máximo Para mí Sí Y hoy día Yo reivindico También ser padre Pero por supuesto Y lo de ser madre Tú sabes muy bien Que Hay un dicho Que la mujer Que más quiere al hombre Es la mamá Bueno No es que uno Se haya pegado Al complejo del libro Es verdad Si es verdad Que porque me ha pasado A mí me pasó una vez Con Pepe Ruiz Que nos puso un ejemplo Y tal Y yo Pepe Ruiz puso el ejemplo De que Si se está ahogando Tu mamá Y tu hijo ¿A quién salva? Y yo digo A mi hijo Y deja que tu mamá Se ahogue en hoy Yo salgo a buscarla Dejo en la orilla A mi hijo Y salgo a buscar a mi mamá ¿Entiendes? Y trato de salvar a mi mamá Pero yo trato de salvar a mi hijo Y el mío No yo saco a mi mamá Normalmente el hombre sí Pero la madre no Tú ves que Por ejemplo La madre siempre encuentra Un pretexto para el hijo Siempre Siempre Ella nunca lo va a ver culpable Ni feo Mi hijo es lo mejor del mundo Exactamente ¿Verdad? Porque es lo que tú más amas No Y te voy a decir una cosa Y a veces que tú tienes Si tienes un hijo Con problemas La gente cree que No A ese tú lo proteges más Y tratas de Porque sabes Lo que está pasando O sea Bueno Para mí Ser madre Ha sido lo más maravilloso De mi vida Porque Tuve mi primer hijo A los 15 Y la última A los 43 Tú eres la mujer De los contrastes Tú eres así El primero a los 15 A los 15 años Yo me casé de 14 años En esa época Lo que pasa Lo que pasa es que Mira Miguel Era diferente Yo estoy de acuerdo Con lo que se vive ahora En ese No todo Porque hay cosas que Por supuesto no estoy de acuerdo Cosas terribles Que están pasando Pero sí que La mujer y el hombre Somos iguales Porque Normalmente Antiguamente ¿Verdad? Las madres Y los padres Llevaban a los hijos A los prostíbulos Para que tuvieran Relaciones Cuando Después que tenían 12 años O algo así ¿No? Porque Era una necesidad Pero para la mujer No La mujer Llega virgen Al matrimonio No sé qué Pero Este Pero Es la realidad De la vida Somos seres humanos Del reino animal Y somos iguales Lo que pasa es que Nosotros mismos Gracias a Dios Porque Si no te puedes imaginar Cómo sería el mundo De la cantidad de este Pero Pero sí Algunas veces Lo hemos conversado Aquí en este programa Por ejemplo Tiene un hijo varón Si tiene novias Por ahí Tiene cuatro novias Oye ese muchacho mío Si es simpático No, no, yo Qué bueno No, pero en el fondo Sí Sí, en el fondo Sí, bueno, claro Ahora si es hembra No, es verdad Le dice Bueno, Ale Cuando yo saque A mi gallo Escondan a su gallina Exactamente Bueno, ese era Bueno Bueno, bueno Ese era antes Ya no es tanto Gracias a Dios Pero no Ya no Es que la mujer Y los hombres Somos iguales Claro, tiene que Absolutamente Pero es igual Las diferencias Son algunas Orgánicas Sí, es que la hemos La hemos hecho Nosotros mismos Pero Pero en realidad Dios nos hizo Hembra y macho Hombre y mujer Y somos exactamente igual ¿Tú no estás de acuerdo ¿Tú no estás de acuerdo Con ese matrimonio De hombre a hombre Mujer a mujer? No No estoy de acuerdo Bueno Lo del matrimonio No es que no esté de acuerdo ¿La relación? Tengo Pero Pienso que Primero que no son felices La gente así No es feliz Todo el mundo quiere tener hijos Todos quieren tener esto O sea No es igual Lo lógico Lo normal Es macho y hembra Hombre y mujer Ahora yo tengo Amigos Bueno Gay Pero para echar para arriba No están amigos Casi hijos Que los amo y los adoro Pero no quiere decir Que sí Que es normal Y que tiene que ser No, no, no Debería ser diferente Porque el hombre gay Es una curiosidad Siempre anda acompañado De mujeres bonitas Bueno No sé Habría que preguntarle a ellos Pero Porque ellos buscan Claro Ellos buscan Lo bonito Porque ellos quisieran ser Como esa persona Este Y por eso Pero Y ustedes se entienden con él Porque lo vean igual Sí Bueno, sí Yo por lo menos Yo me llevo muy bien Con ellos Pero estar de acuerdo En que todo el mundo Debería ser No, porque se acabaría el mundo Hombre y hombre Y mujer y mujer Se acaba el mundo ¿Cómo entonces? ¿Cómo? ¿Cómo? Qué feo sería eso No, entonces Bueno No, no Es algo Es algo Bueno, eso es muy Es complicado Pero está mucho en boga En los últimos tiempos Está muy en boga Mejor dicho Y yo Demasiado diría yo Están como aupando A los niños A que hagan otra cosa Que no hagan lo normal No Si se da Bueno Ok Pasó Porque hay muchos Que nacen Con esas condiciones Ok ¿Qué puedes hacer? Pero Están aupando los niños Que es normal Y es diciendo En la televisión En los medios En los medios De comunicación En los medios En las redes sociales Y no estoy de acuerdo Bueno, tú ves que A través de la televisión Se fomenta muchísimo No estoy de acuerdo No, estoy de acuerdo Porque tú tienes que Enseñar valores Enseñar valores Que la gente Y que la gente Sea cristiana Que crean en Dios Que hagan las cosas Como son Como en México Tú sabes que hay un chiste Y le dice el mexicano El venezolano En México Todos somos machos Todos somos machos Y el venezolano Dice Aquí son dos machos Y hombres Gozamos un puyete Tremenda salida Bueno Vamos con tus besos De fuego En la apartada Soledad De nuestras almas Se dieron cita Tu ansiedad Y mi inquietud Y saturados Por la más divina llama Besos de fuego Tú me diste A medialuya La garré Como muy alta Excelente Ya estamos Sigámonos Para venir El último segmento Yo tengo lo rápido Que pasa el tiempo En televisión Pero tú conoces Eso menos que yo 70 años Que cada instante Pienso en ti Aunque no quiera Me estoy acostumbrando a ti Día tras día Yo que antes Tan distinta fui ¿Quién lo diría? Me estoy acostumbrando a ser Alta costura Desde la experiencia Desde lo clásico A lo innovador Confeccionamos Exclusividad Y elegancia Que se ajusta A su medida Visítenos Y vista Sus sueños De gala En Alberico Sastre Viste elegante Viste un alberico No es necesario Que cuando tú pases Me digas adiós No estoy herida Y por mi madre Que no te aborrezco Ni cual Domingo 6 de agosto Mejor imposible Estás en su casa Descansando En ese odacio De que le habrían De hoy en mente Todo es de verdad Inolvidable Estelita Tienes que contarnos A nosotros Por cierto Ya nací un tuberemo Guayana Sí, sí Tu veremos Tu moronai Tu moronai Cerquita Allá del Callao Así es Y Le dices que un hijo tuyo Se quedó allá Mi hijo mayor Sí Con mi otra para Él nació aquí en Caracas Y Estuvo en tu moronai Desde chiquito Cuando yo me case Me caso Y me vengo a vivir Para tu moronai Y efectivamente Y no quiere salir de ella Pero es que Bolívar Es un estado espectacular Pero ella tiene 70 años Qué bonito La gente A veces Andaba con tu hermano mayor La gente me echa broma Adiós cuñado Sí Que entonces con tu mamá Y te diga Dios cuñado Mira Celita Tantas cosas bonitas Que podemos conversar ahora Y el tiempo que nos queda Cuenta, pregunta Pregunta Lo que tú quieras Dime una anécdota Que tú recuerdas Con mucho cariño Entre todos los que tú sabes Mira No En realidad Esas son las anécdotas Por lo menos Pasaron muchas cosas Con las grandes Como yo digo Mira A mí me pasaron cosas hermosas Por lo menos Haber pertenecido A los EPI Fue maravilloso Primero Que mi cantante favorito Es José Luis Rodríguez Siempre lo fue Es más Yo fui la que le dije Cuando Mira Cuando Billo Cuando se fue Felipe Que se iba Felipe Billo me llamó Yo era mi compadre Nos amábamos Y él decía Que yo tenía mucha visión Entonces me dijo Porque yo le dije Mira Tú viste el negrito Que está cantando ahí En el show de las 12 Con los peniques Ese negrito canta lindo Sería lindo en tu orquesta Entonces él me llamó Y me dice Se va Felipe ¿Qué te parece Tal cantante No me van a decir Que cantaba Billo Y le dije Te voy a decir algo Yo creo Que tengo al hombre para ti Y lo llamé Y le dije Güey Porque él me dijo Que él no iba a cantar más Yo no voy a cantar más Yo voy a Por la universidad Y le dije Mira güey Te vaya a Mavillo No dejes pasar el autobús Tú tienes una voz Demasiado maravillosa Y Dios te dio ese don Para que la gente Disfrute de ese don Así que no le digas Que no Andas la prueba Estudia Pero no dejes de cantar Porque Dios te dio ese don Para que tú La gente Fuera feliz Escuchándote Fuera feliz Viéndote Te lo dio para algo Para que la gente Disfrute de ese don Entonces Él me hizo caso Y fue Y bueno Bueno fíjate tú Fíjate tú Lo que fue José Luis Con lo que es Y con no sé Claro Fue mi novio Como me dice O sea que Neida Perdomo Me dice Estelita Te diste banquete Y le digo No ya va Yo me di banquete Pero él también Porque yo también Estaba linda Fue muy bonito Una relación bien linda Pero con la grande Me pasó algo increíble O sea que Neida Perdomo Calza 34 35 Y yo calzó 38 Entonces Nos mandamos a forrar Los zapatos en rojo Igualitos ¿Verdad? Entonces Ella sale a cantar Primero que yo Y después salía yo Entonces las muchachas Que nos ayudaban A vestirnos Y esto Le pusieron los zapatos míos La loca esa Yo no sé Cómo se los dejó poner Y se fue a cantar Y andaba Tú sabes Ya 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 Y cuando termina de cantar Ella echando para atrás Porque no podía caminar Porque se le salían los zapatos Y yo salía a cantar Descalza ¿Qué te parece? No, no Nos pasaron Mira Como yo digo Lo máximo que me ha pasado en mi vida En artística Es pertenecer a las grandes de Venezuela Ha sido maravilloso Ya tenemos casi 30 años juntas Y somos como hermanas De verdad que ha sido bello Un homenaje a Guillermo González Bueno, te puedes imaginar Lo que significó Guillermito González Yo amaba a Guillermo De verdad que Era espectacular Como digo Yo era un loco divino Era demasiado Sí, era Era Sigo siendo porque Siempre está en nuestros corazones En nuestros recuerdos Pero Increíble Era espectacular Mira De esas canciones que te llegaban en serenato No te acuerdas ninguna Bueno Tú sabes que No En realidad no No me acuerdo Pero bueno Solo cenizas No podré vivir jamás Esa me la cantaba siempre Y pensaba Solo cenizas quedan Aquella canción Esa si nunca me la cantaron Porque no quedaban cenizas solos Mira Y cuando tú hablaste de José Luis Cuidado te escucha Lila Borillo Pero si yo fui primero que ella Yo le llevé el teléfono de Lila Primero fue sábado que domingo No Nosotros Estuvimos una relación bien bonita Y tal Y cuando Bueno Yo era mayor que él Su mamá por supuesto No estaba de acuerdo Con la relación Que creía que yo me iba a casar Yo me decía Me dice Ana Yo no me voy a casar Yo no me quiero casar más Yo me casé en mi joven Y no me quería casar más nunca Este Y tranquila Que no sé qué Pero yo la entiendo Porque yo tenía dos hijos Pues ya tenía 19 años Y Estoy de acuerdo Que no quería una mujer Ya con hijos Y divorciada Y todas esas cosas Para su hijo Pero Pero sí fue una relación Muy bonita Mire Esas nuevas relaciones Esas nuevas Vamos a decir Generaciones de cantantes De las nuevas Franco De Vita Por ejemplo Bueno a mí me encanta Es que Mira Es que toda la música Y todos los géneros Son bellos Cada quien Tiene De todo Jordano También Jordano es espectacular Bueno Tú me estás hablando De las nuevas generaciones ¿Cuál nueva? Eso no lo digo yo Que la nueva Y me dice Jordano Para no ponerme tan viejo No pero es que mira Te voy a decir una cosa Lo que pasa es que Todo el reggaetón Y la cosa Este y lo otro Y no hay por musicales Como antes Nosotros Fuimos privilegiados Privilegiados Porque teníamos El show de Reni Diario El show de las 12 Diario La revista del jueves Una vez a la semana Uno que había los lunes Allí Después en el otro Teníamos Sábado Sensacional O sea La gente Te conocía Porque Tenías la oportunidad De que la gente Te viera Pero ahorita no la hay Entonces la nueva generación La pasan muy mal De verdad Y esa gente Allá Daniel Santos Ah bueno Yo compartí con Daniel Sí El inquieto anacobero El inquieto anacobero Se ponía Su silla Su botella Era tanta No Era Muy simpático Era mujeriego Ajá Sí Digo no mi amor Por allá Era el año 90 Creo que sí Fue en el año 90 Yo trabajaba En el Ministerio De Desarrollo Urbano Ajá Es que era mujeriego Porque el Jaramillo Dicen que era Llenó de hijos A toda América Latina Sí Vale Qué increíble Julio Jaramillo Pero bueno Pero bueno Cada quien Y Orlando Contreras ¿Qué me dices? Orlando Contreras Ah Orlando ¿Te entendí? Yolanda Digo Orlando Contreras También Compartí mucho con Orlando Me encantaba Pero una rumbera Entonces No claro Pero es que Yo en los Estados Unidos Pegué muchísimo Y mi ser Estuve Con casi todos Los artistas En el show de René Compartí con Desde Tonjón Areta Franklin Todo Todo Todos los mexicanos Toditos O sea Con todo Hasta con Pedro Pedro Infante Bueno con Pedro Vargas También Con Pedro Infante Es más Pedro Infante Cuando me oyó cantar a mí Como solista Me quería llevar a México Pero desafortunadamente Se fue Hay un libro De Pablo Neruda Ajá Que vamos a ponerlo Para terminar el programa El título Confieso que he vivido ¿Tú has vivido? Yo he vivido Claro que sí Yo he vivido Y la vida es bella Y amo la vida Y Mientras esté así 10 Será todo el próximo domingo Bendiciones Dios me los bendice Lluvia de besos Y de bendiciones para todos Sombras Nada más En el temblor De mi voz Pude ser feliz Y estoy en vida Muriendo Alta costura Desde la experiencia Desde lo clásico A lo innovador Confeccionamos Exclusividad Y elegancia Que se ajusta A su medida Visítenos Y vista Sus sueños De gala En Alberico Sastre Viste elegante Viste un Alberico Saludos Venezuela Te presento a Cienofertas.com Para comprar Vender Y alquilar Un solo sitio Cienofertas.com